Dios los bendiga, ¿cómo están ustedes? Excelente, con buena actitud, la gloria al Señor. Quiero en esta hora poder decirles que bueno, Dios también ha derramado bendiciones maravillosas en mi vida, ha hecho cosas interesantes, hoy tuve una larga cita con mi optómetra y me dijo que está sorprendido porque cada día veo más. Y la fórmula de mis lentes se está reduciendo, se está bajando. Tanto que le digo, mire, ya casi no necesito los lentes, algunos de ustedes me ven aquí que a veces predico y me los quito porque veo mejor sin ellos. Y me sorprendió, Dios es bueno. Y cuando el cuerpo debiera estarse deteriorando y envejeciendo, bueno, parece que en los ojos Dios algo está haciendo, que están funcionando muy bien. Estoy feliz de poder compartir con ustedes un tema que estoy seguro va a ayudarnos a transformar nuestras vidas. A partir de enero, después de reunirnos con los ancianos que han sido nombrados para el próximo año, pues vamos a esquematizar las temáticas de todo el año, cuáles son las principales necesidades de la iglesia y poder atenderlas. Pero mientras ese tiempo llega, pues yo he tratado de seleccionar algunos temas que creo que pueden ayudarnos a nuestro crecimiento espiritual. Voy a usar mucho la Biblia, así que quiero invitarle que por favor usted tenga la Biblia en su mano, porque que sea Dios quien nos hable hoy, que sea su palabra la que nos lleve a la reflexión y que sea él mediante el poder de su Espíritu Santo quien pueda transformar nuestra vida. Cada sermón tiene como propósito transformar la vida de alguien y la primera vida que debe ser transformada debe ser la vida del predicador, porque ese sermón debe primero transformarlo a él, para que entonces ahora él pueda estar listo para presentar el tema a los demás. Y el tema de esta hora lo he titulado, ¿Cómo tomar el control de los pensamientos? ¿Cómo titula? ¿Cómo tomar el control de los pensamientos? Si hay algo con lo cual los seres humanos luchan es precisamente con controlar sus pensamientos. Y ahí vemos que hay una lucha tremenda. ¿Y por qué tan difícil controlar los pensamientos? Porque todo mal se inicia en el pensamiento. Es más, antes de llevar el mal a convertirse en acción, fue pensado. Es más, cualquier acción buena también es pensada antes. Así que el hombre tiene que tomar la decisión de controlar sus pensamientos para decidir enfocarse a lo bueno siempre y desechar lo malo. Yo quiero que abran sus Biblias conmigo en el libro de Proverbios. Este texto es uno de mis textos favoritos de la Biblia. Libro de Proverbios, el capítulo 23, el versículo 7. Proverbios, capítulo 23, el versículo 7. ¿Están conmigo? Proverbios 23, 7. Dice Dios en su palabra, ¿cuál es el pensamiento en su corazón? Tal es él. Lo que el hombre piensa, eso es él. Todo lo que el hombre va a llegar a hacer en la vida depende de lo que piensa. Por eso ustedes se encuentran constantemente con personas con pensamientos negativos. Y sus acciones son negativas y aún las respuestas que comúnmente dan son negativas. En solo hecho de saludarle, ya lo he comentado aquí en otra ocasión, ¿cómo estás? A irregular. No tan bien como usted, pero ahí vamos. Como cuando usted era pobre. ¿Han escuchado ese tipo de respuestas? Ahí llevándola. Ahí en la lucha. ¿Han escuchado esas respuestas? Porque realmente la gente responde por lo que sus pensamientos lo motivan. Y el problema es que se repiten tanto las mismas ideas que llegan a formar parte de su vida. Y les impide crecer en todos los aspectos. En el aspecto espiritual en primer lugar. En su aspecto emocional. En su aspecto familiar. En su aspecto financiero. Y se vuelven personas conformistas. No hay una lucha tan grande que la lucha contra los pensamientos. Y el luchar contra el pensamiento mejor. Cómo se forman los pensamientos es un gran misterio. Saben ustedes que el 2 de abril del año 2013. Barack Obama, siendo presidente de los Estados Unidos. Dio uno de los más grandes comunicados al pueblo norteamericano. Y él dijo que comenzaba a partir de ese instante. El estudio más grande que se haya desarrollado sobre el cerebro humano. Que lo que se iba a investigar era cómo se formaban los pensamientos. Por qué se formaban los pensamientos. En qué parte del cerebro se originaban los pensamientos. Cómo funciona el cerebro para producir los pensamientos. Y comienza el proceso de investigación. Ese día se aprobaron los primeros 100 millones de dólares. Para iniciar con la investigación que duraría 10 años. O sea que hasta el 2023 veremos los resultados. Pero lo interesante es que invertiría el gobierno norteamericano. Y lo está invirtiendo ahora un total de 3 mil millones de dólares. Solamente para poder avanzar en el tema del estudio del cerebro y la formación de los pensamientos. Para Dios no es un misterio. Porque Dios lo creó. Y saben, esos pensamientos nos llevan a dudar de Dios. Esos pensamientos nos llevan a que tengamos falencias en nuestra fe. Esos pensamientos son los que hacen que nos deprimamos y vivamos situaciones o enfermedades mentales que no debieran existir. Porque todo se origina en el pensamiento. Han visto a una persona deprimida. La depresión está en aquellas personas que viven en el pasado. Quien se deprime constantemente piensa todo el tiempo en el pasado. Por más que tú pienses en el pasado no hay solución para el pasado. Tú no puedes cambiar el pasado. Mientras que Dios es un Dios que nos invita a pensar en el presente y en el futuro. Por eso la Biblia está llena de esperanza futura. Por eso el Señor dice, cada día tiene su propio afán. Pero en ningún momento el Señor no dice que miremos el pasado a menos que a través del pasado veamos la forma como Él nos ha guiado. En otras palabras, solo mirando lo positivo del pasado, no lo negativo. ¿Cómo son? Quiero quizás tocar tres aspectos rápidamente. Número uno, ¿cómo son los pensamientos de los hombres? La Biblia presenta 67 veces la palabra pensamientos. Pero muy pocas veces habla de pensamiento de Dios. Generalmente estos versículos hablan de pensamiento de los hombres. Y queremos hablar un poco de cómo piensa el hombre. Porque la Biblia al presentar en esos 67 textos nuestros pensamientos, muestra una realidad de lo que pensamos hoy en día. De la misma manera como pensaban los hombres del pasado, pues de esa misma manera muchos hombres piensan hoy. Luego quiero hablar un poco de la conexión que hay entre los pensamientos con la salvación. Y finalmente quiero presentar la estrategia divina para controlar los pensamientos. ¿Les parece? Entonces, entremos entonces en la primera sección y hablemos acerca de cómo son los pensamientos de los hombres. Y vamos a comenzar a hacer un recorrido rápido. Comencemos antes del diluvio. Y el primer texto está en Génesis, el capítulo 6, el versículo 5. Vayan conmigo. Génesis, capítulo 6, el versículo 5. Dice el Señor en su santa palabra. Génesis 6, 5. ¿Ya están conmigo? Dice Dios en su palabra. Génesis 6, 5. Los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Así que, ¿en qué pensaba la gente antidiluviana? ¿Todo el tiempo en qué? En lo malo. Por eso Dios toma la decisión de exterminarlos del planeta Tierra. Y la razón es que si estas personas que vivían tantos, centenares de años. Recuerden que cuando comienza el diluvio, Moisés tenía 600 años. El hombre que más vive antes del diluvio en Matusalén vive 969 años. Pues el vivir tantos años era prolongar una vida de continua maldad. Y Dios no quería eso para la humanidad. Por eso Dios toma la decisión, no sólo de que viniera el diluvio para exterminar a la raza humana sobre la Tierra. Sino también toma la decisión de acortar la vida de los hombres. Para que ahora vivieran menos y hubiera menos años de maldad en un hombre. En los días de Noé pasaba lo mismo que pasa hoy. Porque hoy donde quiera vemos gente deshonesta. ¿Hay gente deshonesta, sí o no? ¿Conoce a alguien deshonesto? ¿Conoce a alguien que le prestó usted dinero y nunca se lo pagó? Pues yo quiero decirle que lo perdone, olvídese de eso. Y va a comenzar a disfrutar de la vida. Porque aquellos que vivimos con ese pensamiento constantemente, esa sinvergüenza, aquel que me está debiendo el dinero, además de cargar sentimientos malos en nuestro corazón, llevamos una carga que a veces no podemos controlar. Pero aquel que toma la decisión de perdonar una deuda, bueno, una deuda perdonable, digámoslo así, usted toma esa decisión, se olvida de eso, vive una vida más tranquila y comienza ahora a conectarse más con el Señor. ¿Conocemos gente mentirosa, sí o no? ¿Y toda mentira dónde se origina primero? En el pensamiento. Y algunos se inventan unas mentiras que parecen verdad. Y el padre de la mentira es Satanás, pero eso es lo que se hace. ¿Conocen a alguno egoísta, sí o no? Que sufren del mal del yo-yo. Todo es yo, yo, yo y todo para mí, ¿verdad? Así que conocen a personas que odian, algunos deseando la muerte de otros. Y aquí yo podría seguir citando, vivimos en un mundo lleno de maldad. Los seres humanos viven cargados de maldad. Y en algunos de nuestros países, el vivo vive del bobo. Y queremos aprovecharnos de las personas y de la ingenuidad. Y a veces algunos quieren aprovecharse de nuestro cristianismo. Porque eso dice la Biblia que son más sagazes los hijos de las tinieblas que los hijos de la luz. Precisamente porque creen que los cristianos, usted puede ser bueno. Pero aunque es bueno, tenga la justicia por delante. Sea firme. Y en los negocios, sea claro. Porque cristianismo y negocios son dos cosas que pueden ir de la mano. Cuando se actúa con integridad. Pero no vamos a admitir la injusticia y la falta de integridad. Pero hoy vivimos en un mundo como en el tiempo de Noé. ¿Es así o no? Y como en los días de Noé, serán los días previos a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero miren que eso no solo pasaba en los tiempos de Noé. Déjenme, permítanme mostrar un texto de los tiempos de David. Vayan conmigo al Salmo 94. Salmo 94, el versículo 11. Salmo 94, versículo 11. Dice el Señor en su santa palabra. Salmo 94, 11. ¿Están conmigo? Jehová conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad. Antes del diluvio y a través de la historia, los pensamientos del hombre han sido malos, como lo veíamos. Pero en tiempos de David, los pensamientos de los hombres llenos de vanidad. Muchos compran cosas que no necesitan, con dinero que no tienen, para mostrarlos a personas que ni siquiera conocen. Y lo único que queremos es mostrar, mostrar lo que no somos. Muchas personas viven por encima de su nivel de vida, gastando más de lo que ganan. Saben, hay tres tipos de personas. Los que viven por encima de su nivel de vida, viven endeudados hasta aquí, con las tarjetas de crédito hasta aquí, están ahogados, no saben qué hacer. Le deben a todo mundo y están desesperados. Algunos terminan hasta suicidándose por el problema de las deudas. Están los que viven en su presupuesto. Y los que viven en su presupuesto al mismo nivel, pues tampoco ahorran para nada, ni siquiera ofrendan para el Señor, porque todo lo que ganan se lo gastan. Pero están las personas que viven por debajo. Y esos que viven por debajo de lo que ganan, son personas que tienen dinerito para ahorrar, que tienen dinerito para ofrendar, que tienen dinerito para ayudar a otros, no importa cuánto tú gastes. Lo importante es que aprendas a retener. Aprendas a ahorrar. Que lastimosamente, pero de eso hablaremos más adelante, en una semana de, que podamos enseñar este tipo de finanzas. Una semana donde hablemos de cultura financiera, donde hablemos de educación financiera. Pero la gente es vanidosa por naturaleza. Y estas fechas son especiales para mostrar, para aprovechar y mostrar lo que no tenemos. En tiempo de Elías, ¿en qué pensaban los hombres? Vayan conmigo a Primera de Reyes, capítulo 18. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Dice el Señor en su palabra. Primera de Reyes, 18, 21. Allí está lo que dice Dios. Dice Dios. En el monte Carmel, hasta cuándo claudicaréis, claudicar es ceder, hasta cuándo claudicaréis o cederéis vosotros entre los pensamientos. Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Saben que los pensamientos de los hombres en la época de Elías eran pensamientos idólatras. La gran mayoría de los que decían ser pueblo de Dios eran idólatras. Estaban preocupados por otras cosas antes que por Dios. Ponían otras cosas en primer lugar antes que a Dios. Ponían obviamente a otros dioses antes que a Dios. Y hoy, todo aquello que para algunos se convierta en lo primero en su vida, está desplazando a Dios del lugar que le corresponde. Algunos han convertido el deporte en su obsesión y en su vida, dándole el primer lugar al deporte. Error. Graso es ese. Otros han convertido quizás el dinero en lo primero en su vida. Otros quizás la fama. Otros quizás el estudio. Otros quizás a la pareja, o al novio, o a la novia, o al esposo, o a la esposa. O quizás a los hijos, dejando el primer lugar que le corresponde a Dios. Por eso muchos viven vidas fracasadas. Por eso muchos viven vidas desgraciadas. Porque en lugar de poner a Dios en primer lugar, el cual suple todo, el cual da todo, el cual satisface y cubre todas las necesidades. Hemos puesto cosas y personas a ocupar el lugar que solo le pertenece a Dios. Es por eso que algunos jóvenes consiguen un novio o novia y se van de la iglesia. Porque Dios no ocupaba el primer lugar. Es por eso que algunos estudian, se preparan, comienzan a ganar dinero y se van de la iglesia. Porque no tenían claro quien ocupaba el primer lugar. Es por eso que algunos deciden seguir sus aspiraciones personales. Que no hay nada de malo en tenerlas. Que es correcto tenerlas y que los animo a que las tengan. Cuando Dios es el primer lugar. Pero algunos ponen esas aspiraciones personales, sueños de progreso y de crecimiento. Y se olvidan de Dios. Pensamiento de idolatría. ¿En qué piensas tú la mayor parte del tiempo? ¿En qué piensas tú la mayor parte del tiempo? En lo que tú pienses la mayor parte del tiempo está ocupando, ojalá sea Dios. Pero si no lo es, está ocupando el lugar de Dios. En los tiempos de Jesús, también, habían otros pensamientos que también ha tenido el hombre a través de toda la historia que tenemos hoy. Pensamientos de crítica. Pensamientos de maldad. Vayan conmigo a Mateo 15, 19. Mateo 15, 19. Evangelio según el apóstol San Mateo. El capítulo 15, el verso 19. San Mateo 15, el verso 19. Dice el Señor en su palabra. Ahora, porque del corazón salen los malos pensamientos. Y del corazón no es otra cosa que la mente. Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Pero noten ustedes que el listado de los pecados comienza con los pensamientos. Porque todo se origina en la mente. La actitud que tú tengas en la vida se origina en la mente. ¿Cómo vas a disfrutar tú el día de mañana? Depende de ti. ¿Cómo vas a pasar tú este fin de año? Depende de ti. ¿Cómo vas a comenzar el nuevo año? Depende de ti. En tu relación con Dios, tú decides cómo vivir la vida cuando dejas que Dios ocupe el primer lugar en tu vida. Puedes vivir feliz o puedes vivir amargado. Todo depende cuál es la actitud que enfrentes. Cuando alguien viene a tratarte mal, a criticarte, a decirte groserías, como lo hicieron con Jesús, tú decides si te dejas provocar por esa persona o simplemente decides, pobrecito, voy a orar por ella. No sabe lo que está diciendo. Y si me critican a mí, bueno, estoy viviendo los vituperios de Cristo. Porque si alguien fue criticado, fue Cristo. Vayan conmigo, vayan conmigo. Lucas 5, 22. Lucas 5, 22. Lucas, Evangelio según el apóstol San Lucas, el capítulo 5, el versículo 22, dice el Señor en su palabra. Jesús entonces conociendo los pensamientos de ellos. ¿Cómo eran los pensamientos de ellos hacia Jesús? De crítica. A Jesús lo criticaban por todo. Estaba predicando lo correcto. Estaba enseñando cómo guardar el sábado. Y lo criticaban porque para ellos eran más importantes las tradiciones que la palabra. Jesús recogió espigas con los apóstoles en sábado para comerlas. Y lo criticaron porque están cosechando el sábado. ¿Quién dijo que comerse una fruta en sábado es pecado o es cosechar? Pero era criticado. Jesús sanaba en sábado. Era criticado. Jesús enseñaba que el único que puede perdonar pecados es Dios. Era criticado. Y no solo eso. Cuando los pensamientos de crítica están en tu corazón, tú ya no te miras a ti mismo. Miras a los demás. Y crees que los demás son los causantes de lo que a ti te sucede. Cuando el único causante de lo que te sucede eres tú mismo. Cuando el espíritu de crítica no está. Por eso en mi casa es prohibido criticar a cualquier persona. En mis relaciones con mi esposa, aun cuando hablamos, y quizás surja el querer hablar de alguien, nosotros mismos decimos, cuidadito, no hablemos mal de nadie. Porque tenemos que aprender a controlar los pensamientos. Y el pensamiento de crítica surge, pero decidimos a callarlo. Porque, dígame, ¿a quién le beneficia criticar a otro? Dígame si usted le hace un favor a la persona que usted le está hablando, criticando a otra persona, y más cuando ni usted ni siquiera ha hablado con esa persona. Y eso pasaba con Jesús. Pensamiento de crítica en el tiempo de Jesús. acerca de todas las cosas buenas que hacía. Mire, solo para ilustrarlo. Miren ahí en Lucas. Pasen al capítulo 6. Pasen al capítulo 6 y vayan al versículo 8. Pasen al capítulo 6. Ahí mismo en Lucas, el capítulo 6, el verso 8. Ahí mismo en Lucas. Estaba sanando Jesús a un hombre de la mano seca. Pero mira, Jesús lee dos pensamientos. Porque dice el versículo, Mas él conocía los pensamientos de qué? Era criticado por sanar en sábado. Pero Jesús conoce tus pensamientos. O sea, cuando tú criticas a alguien, Jesús sabe que lo que estás haciendo es qué? Incorrecto. Conoce tus pensamientos. Ojalá que un propósito de los que estamos aquí es que durante el 2019, acá yo voy a controlar por la gracia de Dios mis pensamientos y no voy a hablar nunca mal de nadie. Y me acuerdo de esa ancianita de la iglesia que nunca hablaba mal de nadie. Nunca. Y dos de los diáconos dijeron, vamos a provocar a la hermanita para que hable mal. Y dijeron, vamos a ponerle de tema al diablo. Seguro que del diablo va a hablar mal. Le dijeron, hermana querida, ¿cómo está? Oiga, hermana, las problemas que estamos enfrentando hoy en día es que el diablo es lo peor, qué cosa tan terrible, todo el daño que hace el diablo, el diablo quiere destruir, el diablo quiere... Y ella se queda mirándose y le dice, ay, si ustedes y yo fuéramos tan persistentes y constantes como es el diablo para hacer las cosas malas y nosotros lo fuéramos para lo bueno, Cristo ya habría venido. Ni siquiera se atrevió a criticar al diablo, sino más bien a mirar las cosas positivas del mismo diablo. Controlar los pensamientos. ¿Ustedes creen que los pensamientos tienen algo que ver con la salvación? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí o no? ¿Creen que nos podemos perder por las cosas que pensamos? ¿Qué piensan? Pues miren lo que dice el Señor y vayan conmigo, el libro de Efesios. El libro de Efesios, el capítulo 2, el versículo 3. Efesios, capítulo 2, versículo 3. Efesios 2, 3. Dice el Señor en su palabra. Efesios, capítulo 2, versículo 3. Dice Dios. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Ah, hay personas que hacen la voluntad de sus pensamientos y hacen la voluntad de la carne. Y entonces dice, yo hago lo que quiero, lo que me nace, lo que deseo, lo que se me antoja. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que los demás. En otras palabras, los malos pensamientos son característica del viejo hombre. Lo que Pablo está diciendo aquí es, mira cómo éramos nosotros. Había un tiempo donde hacíamos lo que pensábamos. Pero ahora no hacemos lo que pensamos. Ahora hacemos lo que es correcto. Y por la gracia de Dios pensamos en lo correcto. Pero cuando nos dejábamos llevar por la carne, por sus pasiones, por sus deseos, vivíamos en pecado. Éramos hijos de ira. ¿Saben que nuestros pensamientos nos pueden condenar? Hay varios textos que hablan de eso. Y quizás el tiempo no me permite que los leamos todos. Pero quizás déjame compartir uno por lo menos. Jeremías 4.14. Jeremías 4.14. Dice el Señor, lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? ¿Qué es lo que Dios le está diciendo a Jerusalén? Jerusalén, yo quiero que seas salva, pero tienes que acabar con tus pensamientos de pecado. La persona que aprende a tener dominio sobre sí mismo, que aprende a disciplinarse y que aprende a controlar sus pensamientos, puede estar libre del pecado para la honra y gloria de Dios. ¿Saben que algunas veces cuando oramos, oramos con dudas? ¿Será que Dios va a hacer el milagro? ¿Será que Dios no lo va a hacer? Tengo a una hermana a quien aprecio mucho, tuve el privilegio de bautizarla, me llamó hoy, me dijo, pastor, estoy sin trabajo, llevo varias semanas sin trabajo, ya comencé a pasar necesidades, no quiero volver atrás. Le dije, pero tú tienes que estar segura que estás pasando por una prueba y que esta prueba te va a pulir, te va a hacer una mejor cristiana y que después de la tempestad viene la calma y si tú sobrepasas esta prueba, no te preocupes, vendrá la victoria. El trabajo viene y vas a tener un trabajo firme, definitivo, pero tienes que creerlo. Pero miren cuán fácil es que nuestra mente comience a pensar inclusive en fallarle a Dios, inclusive en violar los mandamientos de Dios, inclusive en trabajar en su día santo y volver atrás. ¿Cuán importante es la iglesia? ¿Cuán importante es que en lugar de criticarnos nos amemos, nos ayudemos, nos auxiliemos, nos ayudemos hasta a buscarnos trabajo unos a otros? Si hiciéramos eso, ¿qué necesidad habría en la iglesia? La iglesia estaría más llena de personas, ¿saben? Porque encontrarían aquí siempre una mano ayudadora para sus necesidades. No podemos ser ajenos a las necesidades de otros. Quiero terminar, ¿cómo controlar los pensamientos? Básicamente son tres textos que quiero compartir. Tres textos. ¿Cómo controlar los pensamientos? Número uno, Primera de Crónicas 28.9. Primera de Crónicas 28.9. Dice el Señor en su palabra. Primera de Crónicas 28.9. La única manera de dejar los malos pensamientos es buscar a Dios. Para que tu mente esté vacía de lo malo, tiene que llenarse de lo bueno. Un recipiente no puede estar vacío, no puede estar lleno de dos cosas al mismo tiempo que se repelen y usted no puede decir que este recipiente está lleno de agua y al mismo tiempo decir que está lleno de agua, pero también está lleno de aceite. Usted no puede decir eso. Si usted está lleno de agua, está solo lleno de agua. Si está lleno de aceite, está solo lleno de aceite. Y si usted se dedica solamente a descargar agua pura en ese recipiente, todo el aceite malo que habrá y saldrá y quedará solo lleno de agua pura. Lo que necesitamos es llenarnos de lo puro, llenarnos de Dios. Dice el texto. Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Escucha. Si tú le buscares, lo hallarás. Mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Allí está la clave. Buscar a Dios todos los días. ¿Y cómo? Y aquí van los otros dos textos. Filipenses 4.7. Filipenses 4.7. Dice el Señor en su palabra. Dice el Señor. Dice Dios. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ahí está. Esa paz de Dios solo puede conseguirse mediante la comunión con Él. Y esa comunión con Él solo se obtiene mediante la oración. Lo que el Señor está diciendo es que Él quiere guardar nuestros pensamientos, pero para guardarlos necesitamos orar. Esa búsqueda de Dios se da a través de la oración. ¿Cuánto tiempo estás tomando para orar? ¿Cuánto tiempo estás tomando para compartir con Dios? Lastimosamente muchos tenemos oraciones momentáneas de carrera. Oramos por los alimentos, oramos para salir de la casa, oramos rápidamente en la noche para dormir, oramos temprano para comenzar nuestro día y no tomamos un momento especial de oración. Necesitamos un espacio para orar, para hablar con Él, para hacerlo nuestro amigo. A veces tomamos tiempo para hablar con todo mundo. Yo dedico a algunos de ustedes al teléfono a veces 45 minutos, una hora atendiendo sus problemas cuando no puedo ir a sus casas, aunque trato de ir a sus casas. Y cuando a veces digo ¡Wow! He hablado con Él una hora, Señor. Pero yo necesito estar una hora en comunión contigo. Y finalmente, Hebreos 4.12 Hebreos 4.12 Dice el Señor en su palabra en Hebreos 4.12 Dice Dios Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ah, ¿qué es lo que cambia los pensamientos? ¿Qué es lo que disierne los pensamientos? ¿Qué es lo que cambia las intenciones de la mente? Pues la palabra de Dios. Así que yo le hablo a Dios a través de la oración pero Él me habla a través de su palabra. Y ahí comenzamos. A ver que nuestros pensamientos son controlados y dominados. Mis queridos, la lucha más grande que el hombre enfrenta es la lucha contra sí mismo. La lucha más grande que el hombre enfrenta es la lucha contra sus pensamientos. Si todos los cristianos fuéramos positivos no habría ni un solo pobre en la iglesia. Porque todos estarían pensando en poner en práctica los principios de Dios para aplicarlos en su vida financiera. Si todos pensáramos en positivo casi que no habrían enfermos en la iglesia. Porque está comprobado científicamente que las personas positivas se enferman menos, viven más, se recuperan más rápido. Si todas las personas pensáramos en positivo solo hablaríamos del futuro, de las cosas grandes que vienen y seríamos los mejores misioneros. porque le contaríamos a la gente las cosas que vienen. Si todos nosotros tuviéramos pensamientos positivos y de fe, ¡ah! La iglesia estaría llena de milagros tras milagros tras milagros. Y cada miércoles aquí sería una sucesión interminable de personas para contar cosas extraordinarias que sucedieron en la misma semana. Pero todo está aquí. Esta es la lucha más grande que tenemos. Es una herramienta poderosa, pero también puede ser la causante de nuestra destrucción y perdición. Mis queridos, es una incógnita cómo se forman los pensamientos. Los pensamientos de los hombres tienden al mal, a la vanidad, tienden a la crítica, al pecado, a la mentira, al egoísmo. Los pensamientos nuestros pueden llevarnos a perdernos. Solo es posible cambiar la manera de pensar cuando tenemos una íntima comunión con Dios. Hablamos con Él a través de la oración y Él nos habla por medio de su palabra. Es posible que hoy haya alguien en este lugar que ha estado luchando contra sus pensamientos. Esos pensamientos los llevan a cometer su pecado una y otra vez, a criticar una y otra vez, a hablar mal de los demás, a ofender a los demás, a gritar a los demás. Es posible que esos pensamientos hacen que usted se llene de ira. Hay personas que viven de ira solo con pensar en que alguien hizo algo que le puede perjudicar y ya se llenan de ira. A veces nos perjuiciamos con personas que no nos han hecho nada porque damos rienda suelta a los pensamientos. O caemos en pecado solo por dar rienda suelta a los pensamientos. ¿Hay alguien aquí que tiene alguna lucha con sus pensamientos que levantando la mano diga, yo tengo luchas con mis pensamientos? Wow. Aquellos que tienen lucha con los pensamientos quieren colocarse en pie, voy a orar. Es más, voy a invitar si alguien desea venir aquí a la plataforma para que oremos, venga. Si usted no quiere salir en el canal, no pase al frente. Pero si usted no tiene problema, venga aquí porque eso va a animar a otros para que pueda. Alguien quiere encontrar, queremos hacer aquí un momento especial de oración para terminar. Si hay alguien que quiere venir al frente y decir, yo quiero decirle al Señor que me ayude para vencer mis pensamientos, venga aquí, vamos a orar, Dios te bendiga, Dios les bendiga, vamos a orar, vamos a orar, Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Saben? Si nosotros domináramos nuestros pensamientos seríamos excelentes padres, excelentes esposas y esposos, excelentes hijos. Si nuestros pensamientos estuvieran gobernados todo el tiempo por el Señor, nuestra vida sería una vida diferente, altruista, de crecimiento. Que el Señor nos ayude a dominar nuestros pensamientos. por eso tenemos que orar y estudiar cada día su palabra. Felicitaciones a todos los que han venido al frente y a quienes por alguna razón no han venido al frente pero se han puesto en pie, voy a orar por ustedes también. Oramos, querido Padre, gracias por esta iglesia preciosa, gracias porque tu palabra ha sido presentada hoy Señor y oh Padre porque sabemos que tenemos luchas con nuestros pensamientos. Ayúdanos por tu gracia Señora que cuando venga un pensamiento negativo podamos nosotros pensar en ti, alabarte y glorificarte para que ese pensamiento negativo se vaya. Que cuando surge un pensamiento negativo te lo confesemos en oración Señor para que tú nos ayudes a doblegarlo y a vencerlo. Señor si nuestros pensamientos son dominados especialmente todos los pensamientos de maldad oh Padre podremos vivir una vida victoriosa para tu honra y gloria. Coloque en nosotros pensamientos altruistas positivos ayúdanos a crecer cada día ayúdanos a alcanzar objetivos cada día objetivos espirituales objetivos familiares ayúdanos a trabajar Señor para que otros conozcan de ti ayúdanos a pensar en el futuro en la gloria en la gloria bendita que tú darás a cada uno de tus hijos y que esos pensamientos Señor puedan absorbernos cada día permite que nuestra mente pueda recrearse en cosas positivas lastimosamente los seres humanos de cada cinco pensamientos cuatro son pensamientos negativos ayúdanos Señor para que eso se invierta totalmente y que de cada cinco pensamientos cinco sean positivos para honrar y gloria tuya y si vinieran los negativos ayúdanos para que los podamos vencer con tu poder y con tu gracia hemos pasado al frente porque queremos Señor que tu palabra gobierne nuestra vida cada día que tú nos hables y nos digas cómo actuar cómo pensar cómo vivir la vida y Señor ayúdanos para que mediante la oración te confesemos esos pensamientos negativos y podamos vivir una vida llena de paz de gozo y de tranquilidad el único por más que la ciencia se esfuerce no logrará entender cómo se forman los pensamientos pero tú nos creaste para que nuestra mente se eleve a ti cada día y te dé honra y gloria Señor que te pongamos a ti en primer lugar porque todo lo demás vendrá por añadidura llévanos con bien a casa en el nombre de Jesús te lo pedimos y imploramos amén fija tus ojos en Cristo tan lleno de gracia y amor y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor amén no se vaya de este lugar sin dar por lo menos siete abrazos y decirle a cada persona que abrace con la ayuda de Dios dominaremos nuestros pensamientos 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 con la ayuda de Dios